Bien, iniciamos esta jornada informativa comentándoles que cientos de policías escolares de Huancayo, Concepción y Chupaca juramentaron en la Plaza Constitución, para luego ensalzar sus cargos con el desfile escolar. Demostrando gallardía y civismo, cientos de policías escolares de las provincias de Huancayo, Concepción y Chupaca se reunieron en la céntrica Plaza de la Constitución para participar de la juramentación escolar. Felicitaciones enormes a estos muchachos. ¿Qué número de policías escolares constituyen todo este cuerpo estudiantil? ¿Qué número? Tenemos buena cantidad, tenemos por lo menos más de 500, un poco más de repente, no tengo el número exacto, pero veo que hay entusiasmo. Estudiantes de las instituciones educativas privadas y estatales estuvieron presentes a fin de participar del singular evento programado por los efectivos de la región policial centro. Posteriormente se continuó con el desfile escolar a lo largo de la calle Real. Eran decenas los participantes ya que la marcha se tornaba interminable. Finalmente el general de la región policial centro, Miguel Basilio Grossman, culminó con el evento tras la premiación de los primeros puestos. En esta oportunidad la institución educativa Santa María Reina se hizo acreedor al primer lugar en el nivel primario, mientras que en secundaria la institución educativa estatal 19 de abril de Chupaca fue el que se impuso en este importante puesto. Significa la heroica provincia de Concepción y aquí está, como un solo puño, trabajando codo a codo.